En el Día Internacional de la Bicicleta, se realizó en Zapotlán Grande un bicipaseo familiar para fomentar el uso de este medio de transporte como una alternativa económica, sustentable y con beneficio a la salud. Las realidades están adecuadas para venirse prácticamente a cualquier hora. Si tienen iluminación, podemos venir a la escuela, regresar, dar un paseo en la noche con la familia, como lo estamos haciendo ahorita. Trabajo por acá cerca, entonces es idea venirme ya en bicicleta. Muy contento, muy contento y que sea una motivación para que todo el mundo comencemos a utilizar esta vía. El recorrido de esta ruta se realizó por las principales calles del municipio, inaugurando el segundo proyecto de ciclovía en la ciudad, que conecta las avenidas Pedro Ramírez Vázquez y Alberto Cárdenas Jiménez. Bueno, se generó una carpeta asfáltica pequeña para que pueda ser un andador peatonal que usaban mucho los chavos del tecnológico. En una segunda etapa, en unos días más, se estarán estableciendo algunos puertos, bicipuertos. Uno estará precisamente en este crucero de la carretera Zapotlítico, otro estará en el tecnológico. Algunas bicicletas que ya se habían donado al tecnológico hace algunos meses estarán utilizadas y los chavos podrán tomar una bicicleta en este crucero y dejarla en el tecnológico y viceversa. De esta manera, pues será mucho más fácil para ellos este traslado. Se puso alumbrado público en todo este espacio. Quiere decir que desde la estación del ferrocarril, la antigua estación del ferrocarril, hasta este crucero del tecnológico y ahora hasta el crucero de la carretera Zapotlítico, hay iluminación. Esto nos permite que esta ciclovía pueda ser transitada también de noche y de esta manera logramos que no solamente sea un trayecto para comunicar a los estudiantes del tecnológico, sino que inclusive la misma ciudadanía pueda venir a dar un paseo que creo que es muy agradable después de que ha concluido esta obra.